Buenas tardes, de 17 años, herido grave al recibir dos puñaladas en una pierna. ¿Qué es eso? Antes que han sufrido efectos secundarios... ...coallel en el boletino. ...este defecto que hoy estaba en mi orden. ...de la derecha, y nos detenemos en otros casos. Ha venido a las fronteras, 11.30, disturbios, se necesita asistencia, anda suelto un MC buscando competencia. Se recomienda prudencia, un camino a la apulancia, se aconseja, no salgan de sus casas. Está fuertemente armado con rimas de larga distancia, no se entiende su apariencia y su lengua venenosa. Usted de la justicia, buscado por la CIA y la policía, sigue siendo la noticia del día. El más buscado sigue haciendo de las suyas, en el barrio en el que pasó su cabra. Les mantendremos informados en el más meticuloso directo, regresamos después de esta pausa. Ha sucedido en Madrid, VKR, una banda de poscritos, han tomado las calles cortando traficalmente a los puercos. Mirenas de impacto, alfistra mojado, están al pie de la noticia, reventando todas las partes. Ha sucedido en Madrid, VKR aquí, 28, sí, por fastid, sin fines, sí, nos veréis allí, en el lugar de los set, diarios de la mañana, vidrios en masa. Siento mi adrenalina ponerse en ebullición, que me sube la tensión, que se me sale el corazón. La noche empieza y es como si se abriera el telón, soy una sombra más, soy un animal más en peligro de extinción. En la capital, caravanas interminables por las putas, en la casa campo muy normal. Camellos con la mierda en la puerta del portal, hay que buscarse otro que las bichas de este van muy mal. Montar la bomba, eso es lo que peta, lo hago yo de tranqui sin meter a nadie, no como esta. Hacer las manchadas de sangre por una vendetta, y yo haciendo ruido al son de las espapetas. En directo, desde Madrid, o del reverso, vuelven los masters del universo. Han avisado que por el este, está la miente ahora muy tenso, están perdiendo los papeles, caballeros. Si les ven, no se acerquen demasiado, no busquen otro atentado, enemigo eliminado, con los medios alterados. Con el mundo entre mis manos, me parece que irás tardiendo Madrid. Todo está hablado, toda España se está haciendo pipí, pueblo aterrado. Decid ahora lo que tengáis que decir, soltando todo escupir, Madrid y lejos escribid de esos talados. Putas, negro, choris, gays, sagos. Si usted dio Madrid, huve caer aquí, 28 si, puertas, ti, sin fines, si. Nos veréis allí, en el lugar de los centros, en diarios de la mañana, primera plana. Sucedió en Madrid, huve caer aquí, 28 si, puertas, ti, sin fines, si. Nos veréis allí, en el lugar de los centros, en diarios de la mañana, y Dios en masa. Niños pequeños entonan un llanto, entre yonquis y puntas de la casa de campo. Mis pies pegados por completo al asfalto, sucedió en Madrid, gritarlo fuerte y alto. Con toda su inseguridad ciudadana, a tragos, movidas, fines de semana. El cielo es gris y tiende a llover, hay gente sin papeles, se tiene que esconder. Con policías y bandas que extorsionan, con su M30 atascada, también la de Barcelona. La gente pasea por las calles, su orgullo. Con la mirada afilada, siempre encuentro algún capullo. Así pasó, pues así fue, esto es lo que dirás cuando te pregunte el juez. Que yo de tranque aquí en Piqueli, con mi familia, estamos todos a salvo, aunque nos llueva la envidia.